Distribuidora Motocentro de Suzuki está de feria y tiene grandes descuentos y promociones para sus clientes. Para que se acerquen a nuestra tienda este 24 y 25 de agosto, donde tendremos una feria, la feria sobre dos ruedas que tenemos acá en Suzuki, donde estamos cargados de obsequios, cargados de descuento, cargados de muchas sorpresas para ustedes. Hay que acérquense, coticen su moto y llévense la moto de sus sueños con nosotros en Suzuki. Motocentro hace la invitación a todos sus clientes que deseen cotizar y llevarse la moto de sus sueños. Pueden escoger entre la gran variedad de referencias que ofrece según sean sus necesidades, además de la posibilidad de aprovechar el plan retoma como medio de pago para su nueva motocicleta. Con la facilidad que manejamos nosotros tenemos crédito solo con la cédula, digamos que solo deben acercarse con la cédula, le tenemos un preaprobado en 15 minuticos. Bueno, tenemos también lo que es el plan retoma para esas personas que tienen su moto viejita, se pueden acercar acá, se le hace el evaluo de esa moto y se la aceptamos como medio de pago para la motocicleta nueva. También tenemos todos los diseños disponibles, tenemos la Jitzer FI 150 ABS disponible para entrega inmediata, tenemos la Jitzer 250 SF en azul disponible para entrega inmediata. Son motos que en este momento son muy pedidas, que gustan muchísimo, las tenemos aquí para entrega súper rápido. Recuerde que en Distribuidora Motocentro puede obtener el crédito para su motocicleta con la cédula y sin tanto papeleo en tan solo 15 minutos.